Música Al ver tu majestad no puedo comparar tu grandeza señor Todo lo que me das, tu gracia y dulce pan, me cautiva en mi Dios Nuestro corazón está dispuesto, lo rendimos todo a ti Una canción no será suficiente, lo rendimos todo a ti Santo, soberano en la creación, tu eres digno, te damos todo el honor Tu eres santo, soberano en la creación, tu eres digno, te damos todo el honor Música Yo te adoraré, yo te seguiré, yo te encantaré mi Dios Yo te adoraré, yo te seguiré, yo te cantaré mi Dios Y yo te adoraré, yo te seguiré, yo te cantaré mi Dios Santo, soberano en la creación, eres digno, te damos todo el honor Tú eres santo, soberano en la creación, tú eres digno, te damos todo el honor Tú eres santo, soberano en la creación, tú eres digno, te damos todo el honor Tú eres santo, soberano en la creación, tú eres digno, te damos todo el honor Tú eres santo, soberano en la creación, tú eres digno, te damos todo el honor Tú eres digno, tú eres digno, te damos todo el honor